ya, vamos a continuar ya, entonces como tema principal estaba dentro del sílabo, decíamos la importancia del plan de investigación ¿por qué es importante un plan de investigación? dice que en este caso la importancia del plan de investigación científica en este caso hablamos de esta parte, la parte clave estamos nosotros dentro de lo que es el plan de investigación científica dice el proyecto está construido por un conjunto de etapas etapas, ¿no es cierto? puede ser también esas etapas también se llaman fases por si acaso, ¿no? se llaman fases y al decir etapas o fases en este caso ya como dije puede ser etapas o fases por lo general dentro de todo proyecto, no solamente de investigación sino en otros proyectos también solamente trabajamos por fases para tratar de saber en qué fase estamos, ¿no es cierto? o qué fase si es de fase en este caso interna o externa en este caso, ¿no es cierto? entonces por lo general pues las fases o etapas en este caso estamos hablando de lo que es campo ¿no? campo ¿qué implica? campo implica la toma de información donde vamos a hacer la investigación, ¿sí? campo y la otra ya vamos a en este caso gabinete o oficina a eso se llamarían un poco las fases, ¿no? en este caso gabinete, ¿sí? gabinete o oficina también que se llamaría entonces es muy importante porque ya vamos a ver exactamente y cada fase va a tener que va a tener sus actividades ¿sí? va a tener sus actividades en este caso actividades entonces aquí en campo sabemos qué es lo que debemos hacer en el campo y qué ideas vamos a desarrollar ¿sí? para no estar de pronto me quedo en gabinete, voy al campo me quedo en gabinete, voy al campo y no saber qué es lo que debo hacer en campo y qué debo llevar al campo y qué actividades tengo que desarrollar y en gabinete pues exactamente después de tener ya toda la información de campo pues tranquilamente este puedo pues ya comenzar a trabajar y a interpretar información a hacer mi base de datos y todo lo demás ¿sí? ya exactamente ahora dentro de eso de campo y eso también en el caso de nosotros puede haber lo que se llama en este caso lo que es laboratorio ¿sí? una fase intermedia que sería pronto laboratorio ¿por qué? porque generalmente nosotros creo que hacemos campo en caso de muestreos por ejemplo, muestreos de calidad de aguas muestreo de suelos muestreo de yo que sé de nutrientes lo que quiera que sea en el campo que tomemos entonces muchas de esas muestras llevamos al laboratorio y entonces aquí hay una fase de laboratorio entonces miren ustedes es decir que quiero decir que aquí hay una fase más y después del laboratorio voy ya otra vez a gabinete entonces habrá muchos datos que yo tengo de campo a traer y aquí ya sé la sistematización el análisis, la evaluación de información traída de campo y tendré que traer mucha información de esa de campo llevar al laboratorio y en el laboratorio tener mis resultados y luego estos resultados pues llevar a gabinete y igualmente validar la información analizar validar homogenizar perdón analizar rellenar homogenizar y validar la información así sería ¿no es cierto? esas fases llevaríamos en los procesos de la información entonces miren ustedes las fases son muy importantes saber definir en lo que es un proyecto de investigación puede ser campo, gabinete o campo, laboratorio y gabinete ¿sí? gabinete implica ya la escritura incluso hasta ya la financiación mismo del informe de la investigación dada ¿no es cierto? y pues por supuesto de aquí pueden hacer muchas cosas como escritura de papers escritura de artículos lo que quieras llamarse en este caso entonces esa es la importancia ¿no? de tener primeramente ¿de qué? de elaborar en un conjunto digamos el proyecto de elaborar en etapas y luego cada uno de esos de campo tendrá sus actividades el gabinete tendrá sus actividades ¿sí? y laboratorio también tendrá sus actividades de laboratorio y yo cuando me me cuando planifico de esta manera ¿me ayuda a qué? me ayuda a a a a ejecutar de mejor manera el proyecto y también a buscar a ver qué a ver los recursos porque los recursos al final trabajamos de función de cada actividad ¿cuánto cuesta esto? ¿cuánto cuesta esto? ¿cuánto cuesta esto? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿sí? y también en el tiempo también nos ayuda a programar las actividades ¿no es cierto? bueno dice en este caso dice conjunto de etapas que voy a hablar acá actividades porque cada etapa son actividades que en su total tratan de lograr un objetivo por supuesto un poco les voy a adelantar yo cuando hago un proyecto generalmente el proyecto desarrollo ¿de dónde? de arriba hacia abajo ¿sí? o sea estoy elaborando un proyecto o estoy elaborando un plan de investigación planifico siempre de arriba hacia abajo cuando ejecuto ejecuto de abajo hacia arriba ¿sí? entonces ¿qué quiere decir con eso? cuando yo ejecuto estas actividades ¿sí? todas las actividades he terminado mi fase ¿no es cierto? mi fase he terminado mi fase he terminado mi fase por supuesto estas fases van ligadas a dónde van ligadas a los objetivos específicos y este va ligado a un objetivo general entonces la ejecución de estas actividades lo que me ayuda es exactamente a cumplir mis fases a cumplir mis objetivos específicos y a cumplir mi objetivo general entonces dice haciendo esta etapa de actividades anticipadas a través de un plan exactamente claro anticipadas quiere decir elaboradas están escritas dentro de un plan no sé si es que está claro ahí muchachos bien vamos a continuar bueno muchas cosas ustedes ya han visto pues eso me alegra mía entonces acá vamos a ver lo que es la importancia igual no es cierto la importancia de la investigación acá vimos en este caso que es el código importante lo importante es en este caso nos ayuda a determinar los objetivos de la investigación que se va a realizar una de las objetivas digamos porque es importante porque nos ayudan a determinar qué objetivos que vamos a obtener dentro de nuestra investigación también nos ayuda en este caso a establecer el procedimiento entre los lineamientos generales adecuados para realizar el trabajo lo que acabamos de hablar anteriormente nos ayuda también en este caso elaborar un cronograma de actividades en este caso en este caso también dice orientar las actividades de un mismo sentido eliminar actividades de esfuerzos superfluos y en este caso qué quiere decir esfuerzos superfluos son actividades que de pronto son muy irrelevantes no es cierto que podemos unir dos actividades en una o a su vez lo que ayuda también es eliminar ciertas cosas que no debemos hacer y en este caso también lo que estamos es optimizando recursos en la ejecución de nuestra investigación y finalmente dice nos ayuda a evaluar la investigación que se desea llevar a cabo para su aprobación o desaprobación institucional entendamos que si nosotros elaboramos un buen plan de investigación podemos llegar exactamente a la aprobación de esto pero si elaboramos no justificamos o no elaboramos un buen plan se puede también llegar a esto es decir no no estable no está bien planteado no tiene recursos o todas esas cosas entonces tenemos que tener presente estas cosas entonces un buen plan nos ayuda exactamente a esto esclarecer todo correctamente es lo que está diciendo aquí ya adicional a esto que nos ayuda el buen plan de investigación nos ayuda en este caso evita la improvisación sí porque si bien es cierto un plan de investigación o sea no es que el plan de investigación está 100% o sea es decir este yo quisiera decir o sea todos deseamos llegar a un 100% de elaboración eficaz del plan ¿no es cierto? pero hay cosas que nos podemos nos podemos olvidar no hay cosas que por eso un plan no está escrito en piedra ¿no es cierto? no es el último no es el el que no podemos mover para nada un plan debe estar exactamente llegar de pronto a decir que es el 100% de efectivo pero en función de eso también cuando yo voy a ejecutar el plan puedo haber alguna cierta situación que yo puedo cambiar dentro del plan aumentar o quitar pero lo que no podemos aumentar ni quitar son los recursos entonces hay ciertas cosas que tenemos que movernos dentro de lo que tenemos los recursos ¿no es cierto? eso no implica que alguna actividad de pronto pues de pronto hemos planificado primera después segunda o tercera y al final podemos decir que esa actividad podemos hacer también primera o igual que la otra y al final pues podemos ejecutar nuestro plan sí nuestro plan de investigación entonces quiere decir con esto no los proyectos no son pues escritos en piedra no son pues que no puede cambiar nunca siempre son en este caso hay una retroalimentación ¿no es cierto? del plan y que puede llegar nos puede ayudar a ejecutar el plan pero para eso justamente pues hay muchas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta y cuando un plan está bien elaborado pues ¿qué pasa? evitar improvisación es decir de pronto y ahora ¿cómo hago? voy a ser mejor así pero eso no está escrito el plan ¿no es cierto? entonces un buen plan implica que debe estar bien elaborado si bien es cierto no es que todo todo está de ciento por ciento correcto y nunca no hay que cambiar nada de eso cuando yo voy ejecutando hay cosas que yo puedo mover puedo cambiar internamente pero sin necesidad que me altere en este plazo mi plan de investigación o que altere especialmente lo que es el presupuesto que es lo más lo más problemático dentro de esto ¿no es cierto? entonces se supone que entonces por eso nos ayuda el plan a evitar estos tipos de improvisaciones en este caso dentro de lo que es el plan de investigación ordena el proceso de investigación científica es decir qué actividades van primeras qué actividades tienen que acabar luego comenzar la siguiente o qué actividad comienza igual o qué actividad comienza en la mitad de la otra actividad porque hay actividades que son concateradas ¿no es cierto? tiene que terminar esta para hacer esta porque si yo no tengo resultados de esta no puedo avanzar en esta o esas son independientes ya que pueden comenzar igual es decir eso nos ayuda en este caso dice ordena el plan de investigación ¿cierto? posibilita disminuciones vacíos de la investigación los errores exactamente es la parte clave la disminución quiere decir tratar de llegar a un ciento por ciento llegar a esto pero eso implica que no llegamos siempre a ciento por ciento pero son cositas pequeñas que podemos ir retroalimentando en este caso dentro del proceso mismo del desarrollo de la investigación al tener un buen plan nos ayuda o nos posibilita el ahorro de tiempo y dinero en este caso y energía ahorro de tiempo y energía al final al hablar ahorro de tiempo también estamos hablando de ahorro de qué de dinero en este caso no quiere decir que si yo está planificado mil dólares sino que lo que voy a hacer es optimizar esto el tiempo y llegar a cumplir con los 800 dólares que está del proyecto ahorro de dinero quiere decir si es que yo no planifico bien de pronto mi actividad estaba propuesta para tres días y de pronto toco hacer en siete días y estos dos días adicionales perdón esos otros días adicionales ¿qué pasó? esto es dinero entonces a esto me refiero yo el ahorro o en este caso pues la cantidad real que está en el proyecto tengo que cumplir con lo que tengo que hacer con esto lo demás me toca en este caso si no pude cumplir me toca poner en este caso pues de mi bolsillo en este caso como director de proyecto en este caso no lo voy a hacer ¿cierto? sí ¿por qué? porque no porque no he planificado bien he estado improvisando y al final pues eso me ha llegado a costar errores y dinero y luego dice en este caso fortalece la capacidad investigativa es decir si tenemos un plan bien bien hecho entonces esto me ayuda pues a seguir un programa bien definido saber qué es lo que tengo que hacer y esto me ayuda a fortalecer y a crear mucha experiencia en mi capacidad investigativa entonces a veces nosotros después de un proyecto cualquier proyecto que sea lo que escribimos es lo que se llama las lecciones aprendidas ¿sí? no sé si han escuchado ustedes que son las lecciones aprendidas son aquellos errores que cometí en este plan de investigación y que esto me sirve como base cuando yo vaya al siguiente proyecto de investigación ya no lo comete esta cosa entonces eso debo tomar en cuenta para que para que no cometa esos errores y al final pues estoy fortaleciendo mi capacidad investigativa ¿sí? entonces se llama lecciones aprendidas por si acaso se han escuchado alguna vez yo después de cada proyecto yo tengo que saber escribir esas lecciones aprendidas para no cometer esos mismos errores y cosas positivas que lo he hecho también escribirlo ¿para qué? para saber que de esta manera puedo hacerlo mejor a lo que yo de pronto he planificado dentro de mi proyecto ¿no es cierto? es lo que estoy diciendo eso se llama lecciones aprendidas no sé si han escuchado eso pero yo estoy indicando vamos a hacer un poco de preguntas por ahí si están atendiéndome esta parte ¿sí? la importancia del plan de investigación permite entre otros determinar el problema acuérdense que dijimos que todo todo proyecto comienza de un problema ¿sí? determinar la hipótesis vamos a ver cómo se plantea la hipótesis en este caso y los objetivos de la investigación que son temas fundamentales ¿no es cierto? hablamos problema o sea primero es el problema ¿no es cierto? después de eso vamos a la hipótesis en este caso nos planteamos para mí es esta situación de acuerdo a lo que estoy observando demuestro no demuestro después y los objetivos de mi investigación en este caso hablamos del objetivo general y del objetivo específico ¿no es cierto? que se va a regresar luego dice establecer el procedimiento de lineamientos generales adecuados para hacer trabajo ya dijimos en este caso lo que son las fases subfases de pronto y lo que son actividades generales que vamos a regresar a este proyecto orientar las actividades en un mismo sentido es decir todo el mundo debe remar hacia dónde hacia el objetivo del proyecto es el objetivo del proyecto al objetivo general allá tenemos que remar todo el mundo sí para eso está en este caso el director del proyecto y todos sus intereses por supuesto llegar hacia acá ya eliminar actividades de esfuerzo superfluos ya dijimos exactamente entonces hay cosas que que están de gana de pronto en su proyecto y hay que eliminarlos muy bien luego dice elaborar un programa de actividades que es muy importante esto sí de pronto dentro del programa después tenemos que hablar de lo que son el presupuesto de lo que cuánto cuesta mi proyecto esto ya habíamos visto un poco pero si no que estoy acá simplemente ya enumerando punto por punto para determinar esta situación sí vamos a continuar esa es la parte clave sí lo que dije que no está escrito en piedra ¿no es cierto? si saben que no está escrito en piedra ¿no es cierto? que puedes cambiar toda cosa es cambiable es decir yo puedo cambiar ustedes pueden cambiar ¿sí? pero pueden cambiar ¿para qué? para bien o para mal cambiar para bien ¿no es cierto? eso podemos hacer entonces ¿qué quiere decir con esto? en todo proyecto no solo investigación en todo proyecto no existen normas rígidas exactamente no es que miren así se hace y así se debe hacer y cuidado con cambiar porque así es no es así ¿sí? en el caso en el caso mío yo lo que doy son lineamientos doy técnicas en este caso para poder hacer nuestro proyecto de mejor manera de acuerdo a mi experiencia y a mi conocimiento igual que ustedes también ahora están estudiando yo también estudié lo mismo digamos en este caso y claro de hecho también campo trabajado pero eso nos ayuda un poco a dar mis experiencias sobre ese tema entonces por lo tanto puedo decir que las normas no son rígidas por si acaso no hay normas